Se cantan todos, se bailan todos, y ya con nosotros, Ilya Kuryaki, ande Valderrama. Ilya Kuryaki, que es un cacique schicks. No, el de la gente, el ruso, el de la gente Zipol. No, Valderrama un capo, cuando lo conocimos siempre nos tiró la mejor onda. La banda de rock, del argentino Hugo. Sí, yo la conocí en Bogotá. Un día yo no sé, un partido de la selección colombiana, y veo a los muchachos sentados, y me dieron un disco. Ilya Kuryaki, ande Valderrama. Valderrama, cuando yo me sorprendí. Cuando tiene que componer letras, ¿cómo hacen? También de formar, de empezar a mandar cualquier cosa, y sale algo deforme. Pero ¿cómo qué? Por ejemplo, esa de Juan, devolverme la Juan, ya está Juan. Esa es la telenovela que pasaban en el 7. No sé quién trabajaba, pero la papá me decía, es tuya. Es tuya Juan, con el amor, el dolor, y hasta el humor de cada día. Es tuya Juan, es tuya Juan, es tuya Juan, es tuya Juan.